¿Qué pasa con la poesía? Me incomoda escuchar versos que me recuerdan que mi identidad es imaginaria. A mí también me gusta estar en mi mente recorriendo paisajes emocionales en los que nadie es nada. Todo está en su sitio imaginario y yo también quiero follar. Así que te voy a pedir un favor. Que ya que hemos llegado hasta aquí y esto parece un poema, no pares y escuches. Escucha un par de cosas que igual te vienen bien desde hace por lo menos 30 segundos. A mí no me gusta sentirme extranjero y mucho menos en mí mismo. Me imagino que a ti también te pasa. O sea, imagínate que tuvieras que estar viviendo una vida en la que tuvieras que desempeñar un papel en un mundo que no es el tuyo. Que la precariedad te ha calado hasta los huesos y no te deja entender lo que sientes. Y tienes que sacártela toda, separar los trozos que necesitas, guardarte tus recuerdos, apuntar los detalles del cóctel del tiempo en el que el guión pegó un giro y no se ve tu horizonte. Y tienes que decirlo para entenderlo. A mí también me pasa. Y eso, querida gente a la que no le gusta la poesía, se parece mucho escribir un poema. Pero ¿dónde está la belleza? Podría mentirte y decirte que no lo sé, pero si lees una conversación de WhatsApp con alguien a quien quieres encontrarás un poema. Así que no me digas que no te gusta la poesía porque la usas todo el tiempo, aunque no te des cuenta. Pero vamos por partes. Hay gente que escribe cosas en verso, yo soy una de ellas, e intentamos que resalte la belleza con voz propia. Y usamos algunos trucos, como si pudiéramos convertir los últimos cinco minutos en los que te emocionaste y el sol picaba y sonaba una música ideal para el momento, como si pudiéramos convertir esos cinco minutos en una magdalena que supiera atardecer en Granada y cocinarla muchas veces y te alimentara y te alimentara por dentro y curara un poco la precariedad y te ayudara a entender y disfrutar tus sentimientos y a encontrar tu sitio y te hiciera fácil entender que el arte no termina en ti. Querida gente a la que no le gusta mi trabajo, déjanos ser diferentes y si te quieres quedar, sé bienvenida. Pues data, quiero follar. Muchas gracias, el poema de calentamiento, ahora vais a flipar con lo que no son nuestras puertas principales de hoy.